El Guadalajara Nunca me eches en olvido Duraste amarme por siempre Aunque lejos yo estuviera Y recordar mi cariño A llegar el mes de mayo Y algo al anda y floreciera Negra de mi corazón No me vayas a olvidar Ya florece el gualanday En la vega del río Esta canción es amor La canción del corazón La canción del trovador Canta la Londres unido Ahí en el llano De Vito Lima Van floreciendo los gualandayes Ahí en el llano Suena la caña Mientras florece La jacaramba Medra de mi corazón No me vayas a olvidar Ya florece el gualanday En la vega del río Esta canción es amor Esta canción es amor La canción del corazón La canción del trovador Canta la Londres unido Ahí en el llano De Vito Lima Van floreciendo Los gualandayes Ahí en el llano Suena la caña Mientras florece La jacaramba Mientras florece La jacaramba